Uno de los autos más Uno de los autos más famosos de Honda es el Accor, un gran sedan familiar vigente en el mercado desde hace más de 40 años y que es reconocido mundialmente por su calidad y refinamiento. Gracias a ello, este modelo es reconocido como uno de los mejores en su categoría y es el buque insignia de la línea de automóviles de la marca japonesa, un sedan elegante, deportivo y moderno a la vez. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Boleda y sin más preámbulos vamos a conocer el nuevo Honda Accor en su versión EXL Turbo, la única que está disponible en nuestro país. Autos de Primera Honda Sensing que es el sistema de seguridad que más adelante les voy a contar de qué se trata. El diseño del Accor se ve reflejado en los costados con una línea de cintura que parte desde el frente y va hasta el final del auto y con una caída al techo tipo fastback al mejor estilo de los coupés de cuatro puertas. Todo esto se combina con algunos acabados en cromo y biseles y unos espectaculares rines de 18 pulgadas. En la parte posterior además de un panorámico muy inclinado presenta una antena tipo aleta de tiburón y un sutil spoiler integrado a la tapa del baúl que hace en juego con la doble salida de escape cromada. Esto se complementa con unos stops en LED en forma de C que lo hacen ver mucho más elegante, deportivo y sofisticado a la vez. En cuanto a sus dimensiones, este es un automóvil de gran tamaño ya que mide 4,88 metros de largo, 1,46 metros de alto, 1,86 metros de ancho y su distancia entre ejes es de 2,83 metros. Pese a ello sorprende que solo pese 1,542 kilos, bastante ligero para un carro de este tipo. Con una mezcla de acabados en simulación madera, plásticos blandos y duros, diferentes terminaciones, cojinería en cuero, el interior del Accor sigue siendo uno de los mejores en su clase, ofreciendo muy buenos acabados y una excelente calidad percibida. A eso se suma un diseño muy elegante y sobrio y muy intuitivo a la vez. En general, transmite una muy buena sensación y se nota el esmero de la marca por los acabados y detalles. El volante, por ejemplo, tiene muy buena sensación al tacto, se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y ahora el Accor incluye paddle shifters o levas para hacer los cambios. Adicional, cuenta con diferentes botones para manipular el computador de a bordo o el sistema en cuenta de tenida. Pasando al centro, el nuevo Accor ofrece una pantalla flotante de 8 pulgadas, con muy buena definición y colores, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Pero quizá lo más llamativo en el nuevo Accor es la ausencia de una palanca de cambios, ya que ofrece el sistema Shift by Wire, que son estos botones, P de parqueo, reversa, neutro y dry, dando espacio para colocar, por ejemplo, aquí portavasos o lugar para guardar objetos en este sitio. También cuenta con un puerto USB, una toma de 12 voltios. En este lugar está el botón Icon, el modo Sport, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, una guantera central de muy buen espacio con un puerto USB, otra toma de 12 voltios. Y por supuesto, no puede faltar el botón de encendido Start Stop. En cuanto a su equipamiento, incluye acceso sin llave, espejos plegables, sensor de luz y lluvia, climatizador Bisona, sistema de sonido premium con 10 parlantes, techo corredizo y la función Bocaway, que bloquea las puertas automáticamente cuando nos alejamos del auto con la llave. Los asientos delanteros, la verdad es que son muy confortables, la cojinería es en cuero microperforado, porque ofrece la opción de calefacción y ventilación desde este lugar. Ambos son eléctricos y el del conductor ofrece memorias que se activan en este sitio. Un detalle que me ha gustado mucho del Honda Accord es que tiene encendido remoto del motor. Simplemente con la llave yo lo dejo hundido 5 segundos y él automáticamente prende el auto para que cuando yo pueda entrar a él ya tenga regulada la temperatura al interior del carro. Ya en términos de seguridad, el nuevo Honda Accord viene con 8 airbags, frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, freno de parqueo eléctrico, monitor de presión de llantas y cámara de reversa con líneas guía y sensores, que se complementan con una estructura de formación inteligente ACE de ingeniería avanzada que mejora la protección de los pasajeros y la compatibilidad en caso de impactos frontales al distribuir la energía de manera más uniforme en el frente del vehículo. En el Accord también están presentes el conjunto de ayudas de manejo semi-autónomo Honda Sensing. La primera es el sistema de frenado con mitigación de choque, que está diseñada para frenar y alertar al conductor cuando detecta una posible colisión frontal e incluye frenado de emergencia. El auto muestra una alerta visual, hace vibrar el volante y además envía un tiquido. La siguiente ayuda es el sistema de asistencia para mantenerse en la carretera y el sistema de advertencia de salida del carril. Una cámara instalada en el parabrisas detecta las líneas en la carretera y por medio de la dirección asistida guía al vehículo sin dejarlo salir del carril. Una ayuda que es muy útil es el control automático de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, el cual ayuda a que la conducción en carretera sea más relajada e incluso funciona hasta llegar a cero. Y por último equipa el sistema de cámaras Honda Lane Watch, que funciona similar a un sistema de punto ciego. El auto tiene instalada una cámara en el retrovisor del lado derecho del pasajero. Una vez se active la direccional, aparecerá una imagen en la pantalla central. También se puede activar por medio de un botón que está en el lado izquierdo del volante. Gracias a todo esto, el nuevo Honda Accord logró la calificación Top Safety Peak del IHS de Estados Unidos. Al igual que su hermana la Honda CR-D, el nuevo Honda Accord, por supuesto, incluye la filosofía M&M, que se refiere al máximo espacio para el hombre, mínimo espacio para la máquina. Y la alerta de cansancio, que es un sistema de prevención de accidentes que avisa al conductor por medio de un gráfico cuando recomienda hacer una parada, tomar un descanso por medio de una taza de café que sale en el tablero. Además de ser bastante amplio, el Accord ofrece una comodidad insuperable en la parte de atrás. Miren la distancia que tengo las rodillas en todos lados. La verdad es que tres personas van a ir supremamente cómodas. La de la mitad, como siempre, pues tiene el túnel de transmisión. Pero pues aquí yo voy muy cómodo. Ofrece rejillas de aire acondicionado. Me haría falta el puerto USB. Esto sí tiene un muy buen apoyador a sus portavasos, que le suma confort a las personas que van en la parte de atrás. A tono con su tamaño, el Honda Accord presenta un muy buen baúl de fácil acceso debido al diseño del auto que nos da la capacidad de albergar objetos de buen tamaño. Su espacio es de 470 litros de capacidad e incluso podemos desplegar las sillas traseras en proporción 60-40 para albergar objetos largos. Al interior se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Para mover este confortable sedan, la marca japonesa lo equipó con un motor turbo de 2 litros con sistema VTEC, que desarrolla 247 caballos de potencia y 370 Nm de torque. Acoplado a una caja automática de 10 cambios con sistema Shift-by-Wire, con lévase de volante y modo Sport. Todo ese poderío lo envía a las ruedas delanteras. Curiosamente, se trata del mismo motor del Honda Civic Type R, pero con una calibración distinta para darle un manejo más suave, pues la caja ejecuta los cambios de forma impecable y la respuesta del motor es enérgica en todo momento, lo cual da la sensación que el Accord acelera y recupera con mayor rapidez que algunos rivales directos. Y si se quiere sacar el lado más agresivo del nuevo Accord, el modo Sport interviene en la dirección, la caja y el acelerador para hacer que este modelo sea un rival de cuidado para algunos modelos premium alemanes, pues el chasis y la suspensión tienen un ajuste ideal, absorbiendo con suavidad nuestras deterioradas calles, pero permitiendo una conducción bastante precisa a alta velocidad. El nuevo Accord es muy ágil de manejar, la sensación de conducción es muy parecida a la de un carro europeo en vez de un gran sedán de lujo japonés. Y en cuanto a la experiencia de manejo, todo es satisfactorio, excepto por algunos puntos ciegos en la parte posterior y quizá un tacto más duro de la dirección, pero esto es muy del gusto de cada persona. Sin dejar de ser el cómodo y tradicional sedán familiar de gran tamaño para nuestro mercado, mid-size en Norteamérica, el Honda Accord también tiene un sabor deportivo. Su precio lo aleja de sus rivales directos y lo pone a la par de los modelos premium europeos, aunque la reputación de calidad y confiabilidad de la marca es un factor para tener en cuenta, además de la garantía platino Honda, que para este vehículo es de mil días sin límite de kilometraje. Al final, el nuevo Honda Accord en su versión XL Turbo es otra interesante opción para los que buscan un cómodo sedán familiar de gran tamaño, un modelo que sobresale por su llamativo diseño, un excelente desempeño y la calidad de su fabricación. Virtudes que lo convierten en una berlina ideal para los que prefieren un automóvil de altas prestaciones y no un SUV como es la tendencia actualmente. Su precio se consigue desde $159.990.000, dependiendo del año modelo. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!